El tema que viene a continuación también le puso Pastor, perdón, Nelson Elbrinkes. Nelson Elbrinkes recientemente ha desaparecido, es un diálogo. Y que yo sé que ustedes, muchos de los que están ahí han bailado con sus temas. Pero este es uno de los más conocidos, un ícono de la cumbia que dice así. ¡Suscríbete al canal! 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 Eres bien bonita, bonita, pero mentirosa Eres bien bonita, bonita, pero mentirosa ¿Qué me pareció? En este coro se lo canta a los hombres, a las mujeres ¿Ok? Iniciación Eres bien bonita, bonita, pero mentirosa Eres bien bonita, bonita, pero mentirosa Pero alguna vez Una vez de privada Se nos sentió una dama que Que nos dijo que yo también tengo un culo para los caballeros Si somos mentirosa, pero Si soy mentirosa, pero contigo tú la goza Si soy mentirosa, pero contigo tú la goza ¿Qué tal? Eso bien Y nos vamos a ver los compadres Sin correr El cantante y obvio Eso es